La voz de la esperanza Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán Puntas agudas ensucian el cielo Como la sangre en la tierra Dile a esos hombres que traten de usar A cambio de las armas su cabeza Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos quedarán 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 ¡Gracias!